Muy buenos días, muchas gracias a todos. Evidentemente estamos aquí con la Universidad Católica y Pastoral Social Cáritas que juntas como instituciones hermanas de la Conferencia Episcopal se han unido en una iniciativa de recolección de productos como ustedes pueden ver aquí atrás, que consiste a partir de las sucursales del Hipermax y del Quetal recolectar productos que la gente quiera donar en el momento que va a hacer sus compras. Y todo lo que ustedes pueden ver aquí es lo que la gente ha donado. Ahora estamos en la entrega oficial de estos productos después de dos semanas, de tres semanas de haber esperado las donaciones de las personas y estos productos van a llegar a toda la gente, a toda la población vulnerable con la que trabajamos como Iglesia Católica. Estamos hablando de adultos mayores, personas con discapacidad en las cárceles, migrantes y mucha población con la que nosotros trabajamos. Evidentemente también hace falta llegar a personas que no tienen acceso a alimentación o que no pueden salir a comprar sus productos básicos, así que surgió la idea de que en coordinación con los supermercados pueda la gente donar y nosotros recoger a través de Cáritas y nosotros coordinando con los supermercados y así llegar a las personas. Buenos días, buenos días a todos. Hoy Hipermaxi está haciendo en realidad dos entregas que son bastante importantes. La primera que son todas las donaciones que han hecho nuestros clientes en nuestras diferentes sucursales de la ciudad de La Paz y del Alto. Entre todas las donaciones que han hecho una población muy solidaria, la Paseña y la Alteña, hemos logrado recaudar 4 toneladas y 200 de donaciones de los clientes. Como contrapartida, Hipermaxi está poniendo también 4 toneladas y media de productos equitativo a la donación de los clientes. Es decir, tenemos un total de casi 9 toneladas de productos, 4 y medio correspondiendo a Hipermaxi como su Matching Fund ante las donaciones de los clientes y 4 toneladas y media aproximadamente de las donaciones de los clientes. Estas donaciones se están entregando hoy al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a la Fundación Cáritas, quienes son nuestras contrapartes, nuestro apoyo en hacer llegar estas donaciones a las personas que más lo necesitan dentro de esta coyuntura mundial. Muchas gracias. Pastoral Social Cáritas lleva trabajando más de 60 años como institución de la Iglesia Católica en Bolivia. Pues nosotros trabajamos con la población más vulnerable. Estamos hablando de adultos mayores, migrantes, personas privadas de libertad. Estamos hablando de niños y niños en los orfanatos y en las obras sociales de la Iglesia. Y todo este aporte que la gente ha hecho a través de su donación en la campaña Alimentemos la Esperanza, pues van a llegar a estas personas. Ya se hizo una entrega el pasado fin de semana a las familias de Achocalla y este fin de semana también se está haciendo entrega en un orfanato, en un asilo de ancianos y se está entregando también en la cárcel. Estos productos sin duda vienen a alimentar muchos de los aportes y contribuciones que Pastoral Social Cáritas lleva adelante y nos quedamos muy agradecidos con toda la gente que haya venido a hacer su donativo y que lo sigan haciendo porque la campaña no termina, continúa, va a continuar todo el tiempo que sea necesario y los invitamos a que sigan haciendo su aporte. Me han pedido que pueda hacer una bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, pero nuestros buenos actos son siempre una bendición. Bendecir significa decir bien, bendecir es decir mal. Entonces creo que la mejor bendición es ese aporte solidario, comprometido y fraterno que toda la ciudadanía está haciendo por favor de aquellas personas que por razones distintas pues se encuentran en una situación más precaria, más difícil, más complicada. En ese sentido quisiera impartir la bendición a todos, a quienes creamos, a quienes no creamos porque la bendición siempre nos viene bien a todos y es una forma de agradecer entre nosotros y a ese ser superior que cuida, que nos protege, que está por encima de todas nuestras dificultades. El Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.